Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EmolTV. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar, una enfermedad crónica que se presenta en la población con mayor frecuencia de lo que uno cree. Y para conocer sus características y cómo llevar adelante un buen tratamiento de esta patología, nos acompaña el doctor Juan Pablo Undurraga, psiquiatra de la clínica alemana. Bienvenido a EmolTV, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, doctor, ¿qué es el trastorno bipolar? ¿Cómo nos podría explicar esto? Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad que afecta principalmente el ánimo. Afecta principalmente el ánimo en dos polos, tanto el polo maníaco, que es la euforia, que es el aumento del ánimo, el aumento de la energía, y la depresión, que son los síntomas que todo el mundo conoce. Ahora, afecta principalmente el ánimo, pero también afecta a otras esferas, porque las personas que tienen estos síntomas presentan también una alteración de su funcionalidad, es decir, de su capacidad de trabajar, o a veces incluso de relacionarse con los otros. ¿Es una patología común, sobre todo acá en Chile? ¿Quién me puede contar de eso? Es una patología bastante frecuente, aproximadamente, afecta al 2% de la población, incluso un poco más, dependiendo de la definición que se usa, pero aproximadamente el 2% de la población, o sea que es bastante frecuente. Y debuta generalmente en personas alrededor de los 18 o 20 años, la mayoría de las personas debutan a esa edad, aunque puede haber un debut un poco más precozo o más tardío, según la persona, pero el grueso debuta a esa edad. ¿Y cuáles son, para que quede más claro, cuáles son esas señales de alerta a las que hay que estar atento? Bueno, mira, las señales de alerta son principalmente los síntomas que las personas presentan, que pueden ser síntomas de los dos polos, por ejemplo, la manía, lo que se le dice, manía, digamos, los síntomas más frecuentes son la euforia, la sensación de bienestar extremo, el aumento de la energía, la disminución de la necesidad de sueño, es decir, las personas empiezan a dormir 2, 3 horas en la noche y al día siguiente están como si nada, no es que al día siguiente estén muy afectados porque durmieron poco, o sea, tienen un aumento también de la velocidad del pensamiento, de la velocidad del hablar, y esos son como los, y a veces se meten en situaciones de riesgo también por esta misma, porque sienten que, a veces que sobreestiman sus capacidades y a veces en los casos más extremos esto puede llegar a tener, algunas personas pueden llegar a tener síntomas psicóticos, es decir, que pierden un poco el juicio de realidad. Ahora, en la mayoría de los casos esto no sucede, pero puede suceder, y eso en las fases maníacas y en las fases depresivas son los síntomas más o menos que todos conocemos, es decir, la disminución del ánimo, la disminución de la energía, los sentimientos de desesperanza, de vacío, de sensación de, bueno, de que la vida no tiene sentido, los pensamientos de muerte y eso. Y en algunos casos más especiales se produce una mezcla de estos dos síntomas, de los síntomas del polo maníaco y del polo depresivo que se llaman los episodios mixtos o con características mixtas, es decir, personas que están con aumento de la energía o con disminución de la necesidad de sueño tienen síntomas depresivos también y eso es una complicación de la enfermedad que produce un mayor riesgo. Pero este trastorno no necesariamente es más bien en etapas o se da como que uno puede pasar de un estado de ánimo a otro en un mismo día. ¿Cómo funciona eso? O sea, mira, yo creo que la mayoría de las personas confunde el trastorno bipolar con la inestabilidad del ánimo, con la impulsividad, con esas cosas. Entonces le llaman trastorno bipolar a cualquier persona que es cambiante, que es inestable, pero en realidad el trastorno bipolar propiamente tal va por fases, es decir, fases de aceleramiento, fases de depresión o fases mixtas. Y en algunas personas, pero esto es algo más inusual, las personas tienen cambios bruscos que pueden incluso ser dentro del día, pero esto es poco frecuente. ¿Cuál es el tratamiento en aspectos generales que hay que realizar? Esa es una muy buena pregunta. El tratamiento en general, como la mayoría de las enfermedades mentales, es un tratamiento que es integral, o sea, que incluye tantos aspectos como de mejoría de los hábitos de salud, como por ejemplo hacer deporte, alimentarse bien o reforzar las relaciones interpersonales. O sea, eso como son cosas más bien generales, con aspectos más psicoterapéuticos, es decir, y eso ya hay distintas técnicas, y hay distintas técnicas que tienen distintos tipos de acercamiento, y esto lo hace un profesional, un psicólogo, un psiquiatra que tenga formación en psicoterapia. También hay aspectos más psicoeducativos, es decir, de enseñarle al paciente y a los familiares acerca de la enfermedad, de cómo reconocer los síntomas precozmente, de cómo reconocer los síntomas en su enfermedad, porque cada persona también tiene como manifestaciones que son diferentes, y también el tratamiento que es farmacológico, que son estabilizadores del ánimo o distintos tipos de fármacos, dependiendo de la evolución del paciente, del tipo de paciente. ¿Qué puede pasar si no se hace un tratamiento? Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad que produce mucha alteración de la funcionalidad, o sea, una persona que está durmiendo mal, que está muy acelerada, que tiene una sobreestimación de sus capacidades, o por el contrario, que está pasando por un episodio depresivo, en general, bueno, son personas que por un lado tienen riesgo de suicidarse o de hacerse daño, digamos, y por otro lado, en algo menos grave, pero igualmente invalidante, tienen dificultad para sus actividades de la vida diaria, es decir, para ir al trabajo, o para funcionar bien en el trabajo, o para relacionarse con sus seres queridos, con sus familiares o con sus amigos, es decir, es una enfermedad que afecta muchas áreas del funcionamiento y que cuando uno no tiene un tratamiento que es adecuado, las personas tienen una peor calidad de vida o incluso pueden poner fin a su vida, y eso es lo más grave y eso es lo que hay que evitar. O sea, al final tratar la enfermedad significa para la persona, es una enfermedad que es tratable, y esto es muy importante de enfatizar, es una enfermedad que tiene tratamiento, que las personas responden en forma adecuada y que mejoran su calidad de vida, y ese es el objetivo final. ¿Pueden llevar a una vida normal? Efectivamente, pueden llevar a una vida normal, hay muchas personas, hay muchas personas que llevan a una vida totalmente normal y que llevan un tratamiento y que captan los episodios muy tempranamente y entonces se tratan tempranamente y llevan una vida con muy pocos síntomas y hacen su vida totalmente normal, una vida familiar normal, una vida laboral normal. Es importante porque de repente el nombre puede asustar un poco a la gente y es mejor dejar claro para educar a la población de que se puede vivir una vida normal. Por supuesto, o sea, hoy como muchas enfermedades mentales yo creo que está asociado, la gente lo usa con mucha liviandad y con mucho... Con un poco de prejuicio también. Con un poco de prejuicio y eso hace que las personas con enfermedades mentales se estigmaticen, pero lo cierto es que son enfermedades frecuentes, son enfermedades que afectan a muchas personas, a muchas personas que conocemos y a nosotros mismos puede afectarnos también en algún momento de nuestras vidas, ya sea el trastorno bipolar o la depresión o la ansiedad, en general las enfermedades mentales y las enfermedades mentales tienen tratamiento y lo importante al final cuando uno habla de las enfermedades mentales y cuando uno las conoce o cuando uno conoce a personas con algún tipo de enfermedad mental o de trastorno, uno desestigmatiza la enfermedad porque conoce a la persona, conoce su funcionamiento, conoce su funcionamiento cuando está libre de enfermedad y por lo tanto también esa disminución del estigma asociado a la enfermedad mental ayuda también a las personas a apoyarse y también a poder consultar a tiempo, es decir, consultar al psiquiatra, consultar al psicólogo, consultar al médico general, también dependiendo. Doctor, ¿es hereditario este trastorno? Es una enfermedad que tiene un componente hereditario bien importante. Ahora son herencias que son complejas, son herencias poligénicas y que dependen de muchas cosas, dependen de los genes obviamente, pero también dependen del ambiente. Pero en general se estima, para dar un número, se estima que si un padre tiene trastorno bipolar el riesgo de que su hijo tenga es aproximadamente 10%. ¿Y en qué edad tendría que el padre llevar, ver si su hijo puede presentar esta patología? ¿Es recomendable? Sí, yo creo que como mensaje, digamos, es una enfermedad heredable, hereditaria, pero lo más probable es que si yo tengo trastorno bipolar mi hijo no tenga, porque un 10% es un porcentaje, desde el punto de vista médico, digamos, biológico, es un porcentaje importante, desde el punto de vista práctico de la vida cotidiana, no, lo más probable es que mi hijo no lo tenga, si es que yo lo tengo. Ahora, obviamente, si yo tengo, si algún familiar mío tiene, hay que estar pendiente de los síntomas de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Y esto confunde mucho a la población también, porque los niños a veces debutan durante la niñez, más raro, pero generalmente durante la adolescencia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma? ¿Cuáles son las cosas que me deberían hacer pensar? Yo debería consultar, porque pienso que mi hijo podría tener, por ejemplo, son las alteraciones del sueño, o sea, un niño que tiene muchas alteraciones del sueño, que duerme muy poco, que duerme muy mal, un niño que es muy irritable, un niño que pasa, o un joven, digamos, que pasa por periodos en los que está eufórico, o que está muy triste, que tiene dificultad para levantarse de la cama. Estas son cosas que deberían hacer sospechar, especialmente en alguien que tiene antecedentes familiares, pero yo diría en toda la población. Y si uno tiene sospecha, consultar, consultar con un médico o consultar con un especialista en salud mental, pero un médico general, digamos, también está capacitado para hacer este diagnóstico y derivar en caso de que sea necesario. Usted me decía que en la adolescencia, en la tendencia donde se presentan más estos casos, ¿incide de repente el consumo de droga, de alcohol, o, bueno, hablamos del estrés también, la salud mental, que se puso ese tema en la contingencia, los estudiantes, ¿inciden estos factores a que el trastorno de repente se presente? Bueno, las personas, hay muchos factores de riesgo, o sea, sin duda que el estrés, la exposición a traumas, la exposición a violencia, la exposición a abuso durante la niñez, y eso aumenta en el riesgo en general de patologías mentales, entre las que se incluye el trastorno bipolar y otros trastornos del ánimo, como la depresión mayor, pero también otro tipo de enfermedad, o sea, las personas que han sido expuestas a estas situaciones durante su infancia tienen un mayor riesgo, ahora, no necesariamente van a desarrollar un trastorno mental, pero sí pueden tener un mayor riesgo, y en relación a las drogas y el alcohol, también hay una relación importante entre el consumo de cannabis, el consumo de marihuana y los trastornos afectivos, y también los trastornos psicóticos, es decir, el consumo de cannabis, y hay una relación que es dosis-respuestas, es decir, el consumo de cannabis es un factor de riesgo para tener enfermedades mentales, especialmente en jóvenes que empiezan el consumo, o sea, entre más precoz tú empiezas el consumo de marihuana, mayor riesgo tienes, y entre más consumes, o sea, entre más dosis tienes, o entre marihuana más fuerte tú consumes, más riesgo tienes, entonces hay una curva que es dosis-respuestas, es decir, a más dosis, más riesgo, y entre más precoz, más riesgo, y eso tiene sentido porque los adolescentes tienen un cerebro que está en desarrollo, y cuando tú metes marihuana, por ejemplo, o alguna otra droga, tú alteras el desarrollo normal del cerebro. Perfecto. Hablando de un estudio que realizó la clínica alemana con la Universidad Católica para detectar casos previos, ¿me podrías contar un poco más en detalle de qué se trata este estudio? Bueno, ese es un estudio que estábamos haciendo en conjunto con la Universidad Católica que está liderando el doctor Alberto Baedo, y es un estudio en realidad que no es de detección de casos, es un estudio que estábamos haciendo junto con Barcelona, también con la Universidad de Barcelona, es un estudio de ciclación rápida, que es un tipo de curso de la enfermedad, es decir, son personas que tienen más episodios en un mismo año, y son personas que son, y por lo tanto son un poquito más resistentes al tratamiento, y por lo tanto el tipo de abordaje es diferente. Es más complejo. Ahora, en relación a los estudios, y aquí hay algo súper importante, en este país se hacen bastantes estudios sobre estos temas, sobre los temas de salud mental, pero de medicina en general, y se hacen muchos estudios colaborativos entre distintas instituciones, y eso es un tema que es muy importante, y es lo único que permite que haya un desarrollo real, digamos, del conocimiento. ¿Y dónde ve, si uno tiene un conocido que tiene este trastorno, a qué información es la que uno tiene que acudir, digamos? Bueno, una alternativa es consultar al médico, al médico de atención primaria, es decir, al médico del consultorio, o al médico general, digamos, si te atienden en el privado también, del consultorio privado, y otra alternativa también es consultar con profesionales de la salud mental, es decir, con un psiquiatra, con un psicólogo, cualquiera de estas personas podría orientar a una persona, en relación, si es que sospecha que podría tener esta enfermedad o que podría tener alguna otra enfermedad, podría ayudarlo, y si no la tiene también se puede hacer como cosas preventivas, es decir, si yo tengo riesgo porque tengo familiares que tienen esto, yo puedo hacer cosas preventivas que no necesariamente son farmacológicas, por ejemplo, puedo tener un estudio de bebida más saludable, por ejemplo... ¿Eso ayuda a disminuir un poco? El deporte, las relaciones interpersonales sanas, y eso sí ayuda, y hay muchos estudios que lo muestran, y ayuda también, digamos, a evitar el consumo de droga. Por último, ¿tiene cobertura el trastorno bipolar en el auge, en el GES? Sí, el trastorno bipolar es una patología GES, y por lo tanto sí tiene cobertura, tiene cobertura tanto en el mundo público, por supuesto, digamos, son enfermedades que son prioritarias, y en el mundo privado también tienen cobertura, es decir, la ISAPRE tiene convenios con centros GES, que se llaman, que son centros donde hay especialistas en el tema, que atienden a las personas, que les dan tratamiento, tratamiento adecuado a las personas con trastorno bipolar, y eso incluye también la hospitalización. Hay una guía GES que está disponible, si alguien la quiere ver es algo más técnico, pero está disponible para todos los médicos también, y para las personas que trabajan en el área, que está disponible en el sitio web del MINSAL. ¿Las personas se pueden sentir seguras de que tienen este acceso entonces? Sí, sí, esto está cubierto. Perfecto. Por último quiero decir una cosa, estamos terminando parece, que hay una sociedad que se llama la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, en la que formó parte, en la que forma parte muchas personas de este país, el sitio web es www.sochitap.cl, en esta página web hay información, tanto para pacientes como para familiares en relación a este tema, y hay información, y además hay links para otros sitios web con más información, o sea cualquier persona que quiera saber más sobre este tema, interiorizarse un poco más, o interiorizarse, o saber cuáles son las actividades que se están haciendo actualmente, se puede meter en esta página, la voy a repetir por si no me digan, sí, por favor adelante. www.sochitap, Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, www.sochitap.cl Perfecto. Eso, y lo último, estamos haciendo, hemos estado en la Sochitap también haciendo algunas actividades para familiares, y para pacientes, porque la idea también es que hayan grupos de familiares y pacientes, que tomen iniciativas en relación a este tema, para que coordinen instancias educativas a la población, y para que hagan de red de apoyo también. O sea, a partir de esta instancia buscan educar un poco también, ¿o no? Justamente, o sea, uno de los objetivos de la Sochitap es educar a la comunidad médica, a la comunidad de salud mental, pero también a la comunidad, digamos, a las personas, a los familiares, a las personas que tienen trastorno bipolar, y también a las personas que están interesadas en el tema. Y así romper el perjuicio también. Justamente. Doctor, muchísimas gracias por venir a hablarnos del trastorno bipolar. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados a emol.com. Nos vemos.